Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a este espacio, a esta hora cuando son apenas las 5 y 41 minutos de la tarde, hora Caracas, vamos a dar inicio al programa, al análisis del día de hoy. Vamos a comenzar. Cuando una puerta se cierra, inevitablemente otra puerta se va abriendo. Vamos a analizar lo que ha venido ocurriendo en las últimas horas. El día viernes, ustedes recuerdan que María Corina Machado salió al paso y tumbó muchos discursos el día viernes. El primer discurso que María Corina tumbó fue el discurso de que ella era incapaz porque su ego no iba a permitir que otra persona pudiera colocarse al frente de todo esto. Y vimos entonces a la doctora Lloris o Corina Lloris que María Corina le levantó el brazo y dijo ella es la persona que se queda al frente. Ya que de forma arbitraria a mí me han negado la posibilidad de que yo pueda postularme porque me tienen miedo, porque tiemblan solamente con ver a una mujer como yo. Nunca en la historia de nuestro país una mujer había logrado alcanzar el estatus que hoy tiene María Corina Machado. Ninguna encuesta en la historia de nuestro país ha colocado a una persona en el tamaño, en el lugar que hoy goza María Corina Machado. Las encuestas más serias, más rígidas que se puedan hacer en Venezuela en este momento postula María Corina con el 90 por ciento de posibilidad, incluso algunos se arriesgan a hablar del 93 por ciento de posibilidad de arrasar en Venezuela. La presencia de María Corina Machado es de por sí la muerte del sistema. La presencia o la posibilidad de participación de María Corina Machado ya automáticamente es un decreto de muerte, es un decreto a muerte del régimen de Nicolás Maduro del castrochavismo en Venezuela. Lógico, cuando el día viernes María Corina Machado decide poner a la doctora Corina Lloris, ya no estamos hablando de una Corina, estamos hablando de dos Corinas que se ponen al frente. Lógico, los mitos se caen y la mujer que algunos decían egocentrismo resulta que responde con humildad. Y a los que decían que no era capaz de reunirse con partidos políticos porque ella era solamente ella y vente Venezuela, resulta que no fue así. Se ha rodeado de los partidos, por supuesto latentes de la oposición venezolana, y ha mantenido su coherencia en el discurso claro y directo a los venezolanos. Es evidente que al momento de María Corina levantó la mano de la doctora Lloris, es lógico que en ese preciso instante ocurrió un fenómeno. La imagen que era prácticamente desconocida en el país de la doctora Lloris, automáticamente solo con la sombra y la presencia de María Corina Machado, esa imagen se disparó. Esa imagen sobrepasó a todos los candidatos de manera inmediata. Evidentemente, el arrastre hacia la doctora Corina Lloris es el arrastre del acto de María Corina señalar de manera directa a la persona que ella y nosotros llamamos la representación como tal. Claro, ¿por qué la representación? Porque nadie en este momento puede pararse al frente y decir ninguno de la oposición en este momento puede pararse al frente y decir voten por mí y todos votan por mí. No, porque la que realmente la garante en este momento, porque así fue a través de las primarias, la que se ganó ese lugar fue María Corina Machado. Y lógicamente ninguna persona de la oposición en este momento históricamente tiene el mérito o goza de la popularidad, el arraigo y la capitalización de la fuerza de los venezolanos. Por eso es que la doctora Corina Lloris el día viernes, ya el día sábado, el régimen sabía que con ella no tiene ningún tipo de oportunidad. No hay forma alguna de que el régimen le pueda ganar a la doctora Corina Lloris. No hay forma. ¿Por qué? Porque María Corina Machado está a su lado. Ojo, siendo una desconocida, solamente la presencia de María Corina Machado automáticamente dispara y la pone como la principal contrincante a la que nadie le puede ganar. Los alacranes evidentemente que están allí, pero los alacranes no representan ni siquiera llegan al 3%. Ahora, ¿qué pasó después del día sábado, el día viernes? El régimen, y esto lo vamos a hablar esta noche, el régimen de forma inmediata comenzó con una especie. Nunca lo habían hecho de esta forma tan acelerada, pero esto habla del nivel de amenaza y habla del nivel de desesperación de esta gente y el nivel criminal de esta gente, por supuesto, que no lo podemos dejar a un lado. Comenzaron a tratar de dañar la imagen de la doctora Corina Lloris. Algunos dijeron, algunos medios del régimen se prestaron para decir, no es uruguaya. Mentira, el mismo Uruguay confirmó que no era uruguaya. Nació en Venezuela, 100% venezolana. Otros comenzaron a montar una cantidad de, sobre la cuenta de Twitter de la doctora Lloris, comenzaron a hacer montajes de cosas contra María Corina que había dicho ella y distintos temas. Todos, afortunadamente, cazadores de Face New, que hoy lo vamos a tener, esta noche va a estar con nosotros, para que vean ustedes cómo desmontamos todas las trapizondas más asquerosas y morbosas que ustedes se pueden imaginar. Todas esas las desmontaron nuestros amigos de cazadores de Face New. Pero lo hicieron desesperadamente el día sábado, el día domingo. Para tratar de dañar su imagen, pero todas se han caído, incluyendo la que sacó Iris Varela. También se cayó. Todas se cayeron. No tienen fundamento porque el régimen siempre se ha fundamentado en mentiras y más mentiras. bloquearon las dos únicas tarjetas que nosotros teníamos. En este caso, la MUT, que es la plataforma como tal, la plataforma unitaria, y la otra que la prestó, aún así, en medio de todo lo que hemos comentado, Manuel Rosales ha cedido su tarjeta y ha dicho aquí está, la pongo aquí al frente. Sé de algunas conversaciones que se tuvo directamente con Rosales, algunas dificultades, diferencias, pero finalmente la disposición de la tarjeta de un nuevo tiempo. Pero el régimen, a pesar de que María Corina el día viernes se había puesto a un lado, yo no puedo. Pero si está una mujer aquí, intachable, una mujer venezolana, académica, abuela dignamente, con la sabiduría, con la sapiencia de una abuela y toda su capacidad, porque es una mujer en todos sus plenos conocimientos y capacidades cognitivas. Escuchándola detalladamente, es una mujer que está en todo su pleno nivel y capacidad desde el punto de vista de conciencia y habilidades cognitivas, totalmente. Sin embargo, cuando intentó inscribirse ahora, el régimen bloqueó las tarjetas. El día sábado, por ejemplo, se inscribieron algunos candidatos del régimen que hacen el parapeto. El día de ayer terminaron de cerrar algunos otros candidatos. Maduro había dejado el día de hoy especialmente para él. ¿Qué pasó? No solamente bloquearon la tarjeta de un nuevo tiempo, no solamente bloquearon la tarjeta de la MUT, sino que también bloquearon todas las tarjetas. Ninguna tarjeta tiene acceso ya, sino solamente el grupo que permitió Maduro. Ninguna tarjeta tiene acceso a poder inscribirse. Ninguna tarjeta. Solamente la que ellos planificaron que fuera así para hacer el parapeto de este montaje. Hoy la doctora Lloris ha declarado, se ha presentado al país y le ha explicado para que el país pueda entender qué está pasando. Le ha explicado por qué razón han hecho todos los intentos y cómo a pesar de esos intentos no le han permitido. Y además envía un claro mensaje a Nicolás Maduro. Vamos entonces. Por su solidaridad y por sus deseos de transmitirle a todo el país lo que en este momento estoy representando. Como candidata de la unidad quiero hacer algunas declaraciones que calmen un poco a la población venezolana con respecto a los problemas que están pasando y que sepan que nosotros sí tenemos respuestas y también para denunciar que mis derechos como ciudadana venezolana están siendo convulcados al no permitirme acceder al sistema e inscribir mi candidatura a la presidencia de Venezuela. En este momento yo represento la unidad política del país que creo que en mucho tiempo, por no decir nunca, se había visto de la forma como hemos visto, de la unidad representada en las fuerzas políticas venezolanas. No solamente son los derechos de Corina Lloris que están siendo convulcados, sino que también son los derechos de los partidos políticos a ofrecer una candidatura que represente esa unidad y es también negar los derechos al venezolano hacer y postular y elegir al candidato que quieren elegir. Creo que es importante destacar que nosotros hemos hecho todos los intentos por introducir los datos de las tarjetas que son la tarjeta de la MUD y la tarjeta de la UNT y el sistema está completamente cerrado para poder entrar digitalmente. De tal manera que no solamente es el nombre de Corina Lloris, sino que es a través de las tarjetas que no se puede acceder al sistema y hemos agotado todos los medios a nuestro alcance para que esto se pueda resolver. Entre ellos hemos tratado de ir personalmente al CNE para entregar incluso la carta donde solicitamos una prórroga y ni siquiera físicamente lo hemos podido hacer porque es una ciudad que está tomada militarmente. Los accesos al CNE no los hemos podido llegar. Hemos publicado esto en las redes sociales, la solicitud de prórroga y quiero enfatizar que no es el nombre de Corina Lloris el que está siendo negado, es el nombre de cualquier ciudadano que en este momento se quiera postular porque los accesos están impedidos para cualquier tarjeta. De manera que eso es una de las denuncias que quiero presentar en este momento aquí ante ustedes y ante todo lo que ustedes están representando. Por otro lado, quiero hacer énfasis en que mis derechos políticos son incólumes. Yo no tengo mancha alguna encima. Yo no puedo ser inhabilitada bajo ningún aspecto. Y además quiero hacer un énfasis muy, muy grande. Yo soy venezolana. Yo nací en Caracas y si recuerdan aquella vieja canción de Connie Méndez en la propia capital, soy mi padre venezolano nacido en el estado de Falcón, mi madre de la gloriosísima ciudad de La Victoria, estado de Aragua y estoy vinculada con la familia de los Carnevales porque soy descendiente de Ángel Carneval y Monreal. De tal manera que nadie puede negar mi venezolanidad. Por otra parte, el haberme adjudicado la nacionalidad uruguaya, incluso el país uruguayo a través de sus autoridades y dieron una declaración y un apoyo muy importante aclarando cómo otorgan ellos las nacionalidades. De manera que era también imposible que yo tuviera esa nacionalidad. El apoyo internacional también es importante en estos momentos y eso yo lo quiero destacar. Creo que estoy dispuesta a responderle las preguntas y las inquietudes que todos ustedes tengan en este momento en la medida de mis posibilidades y seguir enfatizando que nosotros estamos representando a una unidad perfecta. La unidad política que se ha dado en este momento es una unidad perfecta y que no voy a caer en provocaciones, no estamos ninguno de nosotros dispuestos a caer en las provocaciones y que estamos defendiendo el derecho de todo un país a ejercer el deseo de cambio que se necesita y que queremos, que estamos ofreciendo. Yo no soy la candidata de una sola parcialidad política. Yo en este momento estoy representando esa candidatura de toda una unidad política que era el deseo de los venezolanos. Bueno, esas fueron las declaraciones de la doctora Lloris. Una, como se dan cuenta ustedes, ya ahí no aparece María Corina Machado. Solamente estuvo ella acompañado, por supuesto, de un grupo importante de personas, de políticos que están diciéndole al país, en medio de todo esto, nosotros estamos unidos. En medio de todo lo que está pasando, mantenemos una unidad. Creo que ha sido muy importante. Pero María Corina Machado no estuvo presente en ese evento. Y con ese evento y con esa ausencia, María Corina está enviando un claro mensaje. El mensaje es, ella tiene todas las cualidades, todas las condiciones y la preparación para ella ser presidente de Venezuela. Es más, ella la que está allí, incluso yo me pongo a un lado, decido ponerme a un lado para que se respete la decisión de todos los venezolanos, para que se respete la decisión de que ella represente a los venezolanos. Ese fue un mensaje profundamente claro. Y además, le está diciendo a ellos que todas sus mentiras se cayeron. Que todo lo que ellos metieron está totalmente marcado por la mentira, por los bulos que ellos se montaron durante el día sábado y el día domingo, para tratar de desacreditarla. Vamos a ver, porque en medio de todo esto, ha habido una reacción por parte de la comunidad internacional. Siete países, el día de hoy, han reaccionado contundentemente a través de un comunicado. Algunos dirán, pero ¿por qué comunicados? Van a cambiar barcos y aviones. Vamos a ver, ¿qué es exactamente lo que vamos a leer? Lo ponemos en pantalla. Comunicado de prensa. Ante nuevos obstáculos al proceso de inscripción electoral en la República Bolivariana de Venezuela. Los gobiernos de la República Argentina, de la República de Costa Rica, de la República Dominicana, de la República del Salvador, de Ecuador, de la República de Guatemala, la República de Paraguay, la República de Perú y la República Oriental del Uruguay, expresan su grave preocupación ante la información vinculada a persistentes impedimentos en la inscripción en la República Bolivariana de Venezuela de aspirantes presidenciales ante el Consejo Nacional Electoral a menos de 24 horas de la finalización del plazo establecido. A este momento, los partidos mayoritarios de la oposición venezolana, la MUT y Un Nuevo Tiempo, no han podido inscribir a su candidata, Corina Lloris, para que lo represente en las próximas elecciones presidenciales. Esta situación, junto a las inhabilitaciones previas que han sido de dominio público, agrega cuestionamientos sobre la integridad y transparencia del proceso electoral en su totalidad. Estas restricciones impiden el avance hacia elecciones que permitan concretar un proceso de democratización en la hermana Venezuela. Por lo tanto, exhortamos a que la situación sea reconsiderada para que, al finalizar el periodo de inscripción, las ciudadanas y ciudadanos que cumplen con los requisitos consagrados en la Constitución venezolana, logren ser debidamente inscritos a fin de que el hermano pueblo venezolano pueda elegir libremente su próximo gobierno. Dirección de Prensa, Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, pero también, por supuesto, firmantes, el grupo de países que ya hemos señalado. Esto fue lo que presentaron este grupo de países. No hemos visto el pronunciamiento por parte de los Estados Unidos a este momento. Seguramente en el proceso de cierre, como dijeron, las 24 horas antes del día de hoy, hasta el último minuto, esperando a ver qué respuesta o qué decisión finalmente. Sabemos que otro partido ha planteado la posibilidad de que pueda, de alguna manera, si un nuevo tiempo y la MUT pueda, fuerza vecinal, ha planteado la posibilidad de que ellos van a inscribir a la candidata de la MUT y un nuevo tiempo. Lógicamente, pero si no permiten que la MUT y un nuevo tiempo puedan inscribir a Corina Lloris, pues lógicamente fuerza vecinal no lo va a hacer. No lo va a hacer. Ahora, el día de hoy, si se dan cuenta ustedes, salió Nicolás Maduro. Lógico, enviaron autobuses de diferentes partes del país, como ya ustedes lo han visto, para presentar. Hoy sí, hoy sí estaba el narcodictador Nicolás Maduro, el investigado por crímenes de lesa humanidad, el que ha permitido que grupos como el ELN y la FARC, Hezbollah, y que le han entregado nuestra soberanía, incluso a Cuba, a Rusia, resulta que éste sí está habilitado para participar. Bueno, hoy el dictador, el delincuente, el criminal, el ladrón y misógeno. Digo misógeno porque le tienen miedo a las mujeres. ¿Hay algún problema con las mujeres? Hoy se presentó Nicolás Maduro y vean, ustedes me llamó la atención que solamente estaban conectados en vivo 94 personas. 94. Mucho interés, ¿verdad? Por lo visto, había mucho interés por parte de la gente, por lo que notamos acá. Mucho interés por parte del país. Cerraron todas las calles alrededor, por supuesto, del Consejo Nacional Electoral. Sí, le brindaron todas las grandezas a Maduro y el rector. El rector muy imparcial de Elvis Amoroso allá lo recibió con besos, con abrazos. Corina Lloris ha dicho, ¿van a haber elecciones? No van a haber elecciones. ¿Van a haber votaciones? Sí van a haber votaciones. Claro que sí. Y van a haber votaciones, dijo ella. Van a haber votaciones, pero no elecciones. Porque si revisamos cuidadosamente en pantalla lo que ven ustedes, los candidatos que se inscribieron, ninguno de ellos que está allí pudiese realmente ser una persona propia de oposición venezolana. Si revisamos cuidadosamente cada rostro de esos, ¿cuál de ellos es oposición? Ninguno. Ninguno de ellos pasa la prueba de ser oposición. Empezando por Ratti, por ejemplo. Empezando por José Brito. Y si analizamos a Bertucci, cada uno de los que están allí presentes, ninguno pasa la prueba de ser oposición. No representan ni siquiera el 2.5 por ciento del electorado venezolano. No lo representan. No hay. Por lo tanto, Maduro se está viviendo con Maduro. Esto es lo mismo que pasó en Nicaragua. Esto es una perfecta imagen, talante, semejante, por decirlo así, valga la redundancia, de una nicaraguanización. Totalmente. Es decir, Maduro con Maduro. El mismo formato de Putin. Putin que se enfrentó a Putin. Nadie puede competir. Aquí lo que noto yo es que no hay una mujer. La única mujer, María Corina Machado, le tiene miedo. Y tanto que hablan de la mujer, de la dignidad de la mujer. Y aquí no aparece un rostro femenino. No aparece ningún rostro femenino. Necesitan ovarios. Necesitan ovarios esta gente. Necesitan ovarios. Para ser coherentes, para ser grandes. Como la grandeza de la mujer venezolana. Pero aquí no hay ninguna. Ninguno de ellos. Aquí no hay una mujer. O le tienen miedo a las mujeres. O le tienen odio a las mujeres. Por lo visto le tienen odio a la mujer venezolana. Le tienen rabia. Ahora entendemos por qué Diosdado Cabello ataca tanto a la mujer venezolana. Y por qué recientemente se llevaron a la doctora Dinora. La llevaron arrastrada que hasta se desmayó. Y aún así no les importó llevársela. No importa. No ha cometido ningún delito. Es porque nosotros le tenemos rabia a las mujeres venezolanas. Odiamos a las mujeres venezolanas. Les encanta perseguir a las mujeres venezolanas. Maduro. Entonces contra Maduro. No sé si ustedes ven a alguien allí que me diga Norbey. A mí me parece que fulanito de tal. Si es opositor. Me pueden decir cuál de ellos. Yo a cada uno de ellos le veo una ponzoña. A cada uno de ellos. No hay nadie allí que represente al país. Entonces lo que. Al como lo ha dicho la doctora Lloris. Es Maduro. Enfrentándose a Maduro. Hay votación. Pero una votación de qué tipo. Más no hay una elección. Porque la elección permite. Que se pueda representar realmente lo que quieren los venezolanos. Y los venezolanos desean. Mayoritariamente. Que esté allí. No una. Hasta dos, tres mujeres. Pero los misógenos esto no lo permiten. Ahora esto. Esto qué significa. Y es importante que el país entonces. Nos pongamos claro ante esto. Esto qué significa. Esto significa que están cerrando. Hay dos puertas. Evidentemente hay dos puertas. Una puerta. Que es esta la que estamos hablando. Es la puerta de la democracia. Incluso que es la puerta de la posibilidad de que Maduro salga por la. Por las buenas en este sentido. No. Incluso está negociable. Que abandone el país para una transición. En Venezuela. Legítimamente. Estamos hablando de la puerta. Que es más favorable. No solamente para el país. Y la misma María Corina Machado ya lo había advertido. Esto. Esta salida. Por la vía democrática. Por la vía. De que el pueblo venezolano pueda dirimir sus diferencias. Es la vía más ecuánime. Favorable. No solamente para nosotros los venezolanos. Sino para ustedes que están ahí en el poder. No solamente para nosotros. Incluso para ustedes. Porque están cerrando. Esa puerta. Pero les tengo una mala noticia. Eso no significa que nos quedan puertas. Eso significa algo que no es nada bueno. Nada positivo. Que no es nada positivo. El cerrar. La ruta democrática. El convertirse plena. Plena. Y de forma explícita. Declarado abiertamente. Sin oportunidad. Ni siquiera de sus bandidos. Y los apoyos de las para dictaduras. Como México. Por ejemplo. La misma Brasil. Por ejemplo. No pueden decir que en Venezuela. No hay una dictadura. Es una dictadura. Y yo no diría una dictadura. Estamos hablando. De un narcoestado. Una estructura criminal. Que ha secuestrado al país. Ha decidido secuestrarlo. Y lo tiene como rehén. El grito de Dinora. De decir. Ayuda. Auxilio. Es el grito de todo el país. Es el grito de todo un país. Que lo están secuestrando. Y le están quitando. Y le están quitando la posibilidad. De la ventana. La ventana por las buenas. De que podamos salir. Y abrirnos a un cambio. De dirimir nuestras diferencias. A través de la decisión del ciudadano. A lo que ellos llaman pueblo. Nosotros llamamos ciudadanos. Que tienen nombre. Apellido. Tiene una realidad de existencia. Es más concreto. Tiene derechos. Y deberes. Como han cerrado esa puerta. Entonces están obligándonos. A todos los venezolanos. Sin lugar a dudas. Sin temor alguno. De decirlo. El cerrarme las rutas democráticas. Ahora si abre. Los escenarios. Abre todas las posibilidades. Y abre. Todos los caminos. Para que el país. Se abra camino. Al andar. Con el 350 de la constitución. No están dejando escapatoria. No están dejando opción de escapatoria. Es decir. El mensaje que nos está enviando el chavismo es. Nosotros estamos aquí. Y ustedes. Tienen que sacarnos. Estamos aquí. Ustedes son el noventa y tanto por ciento. Pero tienen que sacarnos. Por las buenas. Nosotros no salimos. ¿Por qué? Porque somos una banda criminal. Estamos aquí parados. Nosotros no escuchamos discurso de ustedes. Nuestro único discurso. Es que tienen ustedes que sacarnos a las malas. A las malas. Ese es el discurso. Y ese es el mensaje que le están enviando al país. No están dejando escapatoria. Y yo les decía. En los programas anteriores. Yo les comentaba. Que no le estaban dejando. Al país otra opción. Pero están subestimando el poder que tiene una nación. Están subestimando. Están subestimando el poder que tenemos los ciudadanos. Están subestimando la fuerza que tienen los ciudadanos. No nos dejaron escapatoria. No nos están dejando escapatoria. Y cuando digo que no nos están dejando escapatoria. Es que nos están entregando el 350 en la constitución. ¿Y qué dice el artículo 350? Una desobediencia total, plena. Y nos abre la posibilidad de que los venezolanos. Podamos. Ante un escenario de secuestro de nuestro país. Tenemos que retomar la conciencia de nuestros próceres. Y la conciencia de nuestros próceres es. Este país no está destinado. No es negociable a quedarse amarrado en dictadura o en esclavitud. Nosotros no estamos. Destinados. A vivir amarrados en esclavitud. Este país no nació para eso. Este país. Era libre. Este país. Encontrará las vías. Los caminos. Hasta encontrarse con su propia libertad. Que no jueguen con la libertad de una nación. Que no minimicen el poder de una nación. Que nace de su propia libertad. De sus propias luchas. Incluso hacia afuera. Que no minimicen el poder que tenemos los venezolanos. Esto apenas comienza. Ahora. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Plan A. Existe plan B. Existe plan C. ¿Qué creen ustedes? María Corina Machado hasta el momento. No se ha comunicado. Al menos a esta hora. Permítame por favor. Revisar. A último. En último momento. Permítame si María Corina. Ha dicho algo. Yo la última. La última vez que conversé con María Corina Machado. Fue el día de ayer. Mejor dicho en la noche. Del día de ayer. Que tuve la oportunidad de conversar con ella. No se ha comunicado más. Sino simplemente ha dejado a la doctora Lloris que se comunique. Que exprese lo que ha estado pasando. Sin embargo. Evidentemente que la. Representación. Y la responsabilidad. De María Corina Machado. Lógicamente. Marcará la pauta. De lo que nosotros los venezolanos debemos dirimir. Debemos analizar. Y debemos apostar hacia adelante. Así es que. Esta pelea comienza. Y esta pelea. Si ellos pensaron. Si ellos creen. Que nos cerraron la vía. Para nosotros retornar a la democracia. Si ellos creen que mediante. Cerrarnos esta puerta. Ya nos vamos a quedar todos sentaditos. Ya no. Tranquilos. El país es de ustedes. Se lo regalamos. Se lo entregamos. Listo. Ya no hay nada que. Nosotros no vamos a hacer nada. Nosotros vamos a. No se preocupen. Se acabó. El país es de ustedes. Este país. Este país no se lo damos nosotros jamás. Jamás. Se lo vamos a entregar. Y lo vamos a luchar. Y aquellos que tienen ánimos caídos. Aquellos que tienen ánimos caídos. No hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Estamos perdidos. Así como nos levantamos. Y nos hemos levantado. En diferentes momentos. Y más de 149 países han salido al paso. Nosotros no somos la excepción de que nos vamos a quedar eternamente amarrados en esto. Nosotros estamos destinados a ser libres. Y lo vamos a lograr. De qué manera. Ellos eligieron. Ellos eligieron. Ellos eligieron. Después no vengan con cuentos. Ay Dios mío. Miren como esa gente no nos quiere. Ustedes eligieron. Ustedes eligieron. Ustedes eligieron. No nosotros. Nosotros elegimos el camino apropiado. Vamos a contarnos. Una mujer de la altura. Con responsabilidad. Dos corinas. Incluso le pusimos al frente. Dos corinas. Están al frente. Es tan fuerte este país. Es tan grande. Le clavamos dos corinas. Pero a las dos corinas le tienen miedo. Dos corinas tuvimos el tupé de lanzarnos. Y a las dos corinas les hace temblar. A las dos corinas. Les causa orina. A las dos corinas les causa orina. Verdad Dios dado. Tiembla las corinas. Le causan un miedo terrible. Y aún así. A nuestras mujeres le tienen un terrible miedo. Y nosotros quisimos. Que ellas. Mediante la participación el 28 de julio. Ustedes cierran la posibilidad. Pero abren. Abren la única posibilidad. Entonces. Que esta nación. Tendrá que determinarse. Después no lloren. Después no lloren. No vengan aquí a cantar. Ay que a nosotros no nos quieren. Mire como se portan con nosotros. Nos miran feo. Nos miran feo. El país tiene que abrirse. No se va a quedar. Los secuestradores hay que responderle naturalmente. Dios por delante. Y yo le pido a Dios por supuesto que en medio de todo esto. Bueno. Nos de fuerza. Nos de. Sabiduría. Y nos de. Ánimo para disponernos a la libertad. De esta lucha. Leo algunos comentarios. Por parte de ustedes. Para no dejar el programa. Sin hacer comentarios. De manera muy concreta. Dice aquí. Mabruto. Es uno de los pistoleros. De Puente. Ayaguno. Prohibido olvidar. Dice por acá. Dice Tulio. Tenías esperanza de las elecciones. Pero sabía. Que la dictadura no iba. A entregar el poder. Que Dios nos bendiga. Con esperanza. De regresar a mi patria. Venezuela. Dice aquí. Alejandro. Avendaño. Dice. Necesitamos más unión. Y ahora. Más que nunca. Es el momento de recuperar la democracia. No perdamos la fe. Aún queda camino por recorrer. Y si vamos a derrocar a estos delincuentes. Con Dios. De la mano. Esto es. Miren. Estoy viendo esto. Con mensaje de ánimo. Maduro. No sales así. A él le encanta salir de otra manera. Dice. Artículo 4. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tiene como misión fundamental garantizar. La independencia y la soberanía de la nación. Y asegurar. La integridad del espacio geográfico mediante el uso de las armas naturalmente. Gregory Sescundis. Hermano. Hay que inundar las redes pidiendo salir a las calles. Por favor. Compartamos en las redes. Recuerden ustedes que desde este canal. Nosotros no tomamos decisiones. Decisiones relacionadas a cuál es la dirección que tiene o cuál es la pauta que tienen que tomar los venezolanos. Hay que asumir y hay que aceptar que es María Corina quien tiene la pauta en la mano. La que le corresponde realmente dirigir un mensaje claro al país. Yo estoy hablando desde el análisis de la puerta que ellos han cerrado. Dejándolos una puerta que evidentemente no es que nosotros la hayamos escogido. Es que ellos la escogieron. Fueron la es la opción que nos entregaron. Por las buenas, por las malas. Por las buenas te las cierro. Pero por qué razón? Por qué me cierras por las buenas? Porque yo quiero que sea por las malas. Ok. Otro comentario. Dios con nosotros, hermano. Esto lo dice Justo Mazaro. Dice aquí. Greisibel Boada. 350. Ya hasta cuándo vamos a permitir tanto atropello. Yo creo que estamos en este momento en el 350. Ellos en este instante. Lo que sí estamos claros es que nos metieron en el 350. Estamos en este momento plenamente en el 350. Y lo otro. La declaración plena y explícita ante el mundo. De que en Venezuela. El régimen. Se comportaba como dictador. Y ahora lo expresa. Soy dictador. Sin dudas. Leo otro comentario aquí. Norca Salazar. Es verdad. Fuente de Yaguno. Eso está grabado. No nos olvidemos. No, realmente. Para ser honestos a la verdad de la historia. No era Maduro. No era Maduro. El que estaba disparando. Era otra persona. Si quiere comentamos eso otra vez. Ya eso está estudiado y todo. De que no era él. No era él. Pero no lo voy a discutir. Yo una oportunidad de emisión. Llegar ese material. Lo investigamos bien. Y no era. Después se verificó. Y unos medios de información veraz. Lograron certificar de que no se trataba de él. Era el nombre de otra persona. Ok. Quizás con la corpulencia. No. Quizás no era la corpulencia. Con el rasgo bucéfalo. De Nicolás Maduro. Dice Lisbeth Villarreal. Buenas tardes Dios. Hasta cuando se cala uno esta vaina. Estados Unidos tiene que actuar. Ellos se fueron a Chile. Mataron a un venezolano. Y aquí no se le puede meter. Pero yo creo que la posición de Estados Unidos. Ha sido nefasta. La posición de los Estados Unidos. Ha sido profundamente vergonzosa. En relación al papel que ha jugado. Y que demuestra inexorablemente. La debilidad del gobierno de Biden. Y la posición que jugó Estados Unidos. Con el régimen de Nicolás Maduro. Fue una posición de regalía. Fue una posición. Profundamente estúpida. Una posición de regalía. Miguel Álex Saad. Incluso el régimen de Nicolás Maduro. Jugó la pelota con Estados Unidos. El país que uno imagina. Con tanta potencia económica. Potencia militar. Potencia geopolítica en el mundo. El que traslada unos. Que tiene grandes rascacielos. El que tiene poder bélico extraordinario. Resulta que llega un tipo bucéfalo como Nicolás Maduro. Dirigido por un grupo de mercenarios y pistoleros. Y resulta que juegan la pelota con Estados Unidos. Juegan la pelota con Estados Unidos. Y esto nos ha traído consecuencias evidentemente. Esto nos ha traído consecuencias. Porque fue el mismo Estados Unidos. El que activa Barbados. Y a cambio de un cheque en blanco. Porque realmente fue un cheque en blanco. Ahí está Alex a cambio de qué. Cheque en blanco. Cheque en blanco. Totalmente cheque en blanco. Una liberación aparente de un grupo. Para luego meter a otro grupo significativo. Cheque en blanco. No respeta nada. Te quito las sanciones. Te libero las sanciones. Cheque en blanco. Te libero los sobrinos. Decirle a Flores. Ahí están. Te los entrego. A cambio de qué. Cuando llamen el régimen. Logró quitarle. A Estados Unidos. Los comodines. De una transacción. En ese momento. El régimen dijo. Listo ya. Lo logramos. Ahora los pateamos. Maduro pateó a Estados Unidos. Maduro pateó al trasero de los Estados Unidos. Duela de quien le duela. Y esto pisotea. El gentilicio estadounidense. Maduro pateó a los Estados Unidos. De esa manera se burló. Se burló. La imagen hoy de Biden. Por supuesto está por el piso. Con su incapacidad mental. Porque no está en sus cuatro. En sus cinco sentidos. Para dirigir un país. Esto ya es un tema de política interna. Pero está por el piso también la credibilidad del gobierno. Por eso es que un Trump tiene todas las condiciones y como lo ha dicho cierto analista es prácticamente el presidente electo de los Estados Unidos. Pero no es y no debemos esperar Mesías porque esto también nos hace daños. Tenemos que ser nosotros los que tenemos que responder y respaldar este proceso hasta lograr nuestros objetivos. Creo que el país que tiene que liberarse somos nosotros mismos. A nosotros mismos. Punto. Eso es todo. Pero el camino apenas comienza. Se abre el camino. Y ahora arrancamos entonces. Bueno más de 17.000 personas conectadas. Son las 6.26 minutos de la tarde a las 8 de la noche. Voy a tener en el programa a los amigos de Cazadores de Face New para que vean ustedes. Porque vamos a desmontar todo lo que ocasionó el desespero. Por parte del régimen desde el día sábado, el día domingo, todo lo que ellos hicieron, todo lo que hicieron para tratar de dañar la imagen de la doctora Lloris, Corina Lloris. Pero se les cayó el boceto. Pero nos veremos a las 8 de la noche con el favor de Dios. Además tendremos a esa hora las reacciones más importantes al momento. En este caso en relación al equipo de María Corina, a la misma doctora Lloris. Por supuesto a la plataforma unitaria. Tendremos más reacciones sobre la decisión que tomó Maduro y la respuesta que ahora tienen los venezolanos. La pelota ha quedado entonces en una sola dirección. Bueno, hemos llegado al final del programa y esto es, y yo siempre lo he dicho, yo no sé por qué este programa es tan claro en ese sentido. Pero esto es hasta que derroquemos esta tiranía. Curiosamente derroquemos. Curiosamente derroquemos. Quizás porque la sabiduría del nombre del canal es porque eso es una, eso no es un partido político. Eso es un sistema criminal. Y los sistemas criminales se derrocan. Inexorablemente. Y es la única opción que nos han dejado. Es la única vía que nos han dejado. No dejaron otra. Con mayor razón. Dios bendiga a Venezuela. Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Y nos ayude en medio de todo este escenario a encontrar vías. Vías que respondan a la libertad de nuestro país. Dios bendiga a nuestra nación. Esto seguirá. Y esto lo vamos a lograr con todo el esfuerzo y con toda la lucha. Dios nos acompaña. Muchas bendiciones. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.